El sistema educativo es una puta mierda, a la gente no se le enseña lo que es vivir realmente, a la gente se le enseña que tienen que tener un Audi para follar, y no hace falta un Audi para follar, nos han engañado, idiotas. Bueno, pues por ejemplo, Alberto desde Twitter dice ¡Hombre! ¡Hombre! Hombre, es sabido que vosotros sois amantes de gran cantidad de música, sobre todo dentro de lo que es el rock, ¿no? Sí. Que os gusta bastante, o al menos a ti te gustaba bastante. Sí, sí, me flipa, sigo escuchando rock. No sé, yo, mi evolución del rock ha sido de los más metaleros cuando era joven, ahora que soy más pureta, me ha dado por los crídens y por temas más de rock clásicos. Escucho mucho jazz, creo que es el único género musical, acabo antes diciendo el que menos consumo, el que menos consumo es electrónica, me gustan algunos temas de justice, me gusta algo de duster, pero no controlo a... ahí me he quedado carca y no he llegado a entender bien ese género, pero casi todos los demás me encantan, y yo creo que mi hermano, bueno, no sé qué lo diga. ¿Y qué es otra? A mí me gustan incluso otras cosas de flamenco, me gustan algo, me gustan los delincuentes, me gustan algunas cosas así de que se hacen en Andalucía, de ese rollo. Y... tengo parte de influencia de mi hermano, del rock, más que nada del heavy, de ese paro. Claro, porque era la época en la que yo castigaba el oído. Sí, y eso se me pegó un poco, y el jazz que he escuchado desde chico en casa con mis padres. Voy a hacer que esa pareja rota se coma la boca, ¿cuánto dura esta canción? Aprovechala, ponte las gotas. A mí hasta me parece romántico. No, no, te voy a decir una cosa, yo he dicho varias veces que creo que es el mismo tema del LP, ese tema del hermano solo, tío. Es precioso, tío, es la bomba, me encanta, ¿no? Igual, tío. Oye, esta canción, lo que escribes y como lo escribes, no necesita una ambientación musical hecha entre violines y pianos, como se utiliza muchas veces en Demasía, y aún así me parece totalmente increíble. Supongo que a la hora de haber escuchado esta base, vamos, o sea, tú nunca has necesitado el típico violín y el típico piano para poder hacer una canción, pero para hacer algo sentido en este caso, no lo has necesitado. ¿Lo viste nada más escucharlo? Que dices, esto tiene que ser esto, o tenías un momento en el que necesitabas soltar eso y justo aparece esa producción en donde lo puedes soltar. La gallina y el huevo, ¿quién aparece primero? Tenía la idea del tema. De hace ya un montón de tiempo empecé a escribir, tenía como cuatro líneas de voy ya repitiendo siempre a esa estructura. Y después Baguira un día me... no paraba de pasarme base y de repente me pasó ese y flipé. Era como, guau, era increíble, era la típica que te pega en el corazón de lleno, sabe que te dice, hostia, te pega en el pecho y sales solo. Y ya seguí la estructura y al final quedó el tema de ese sitio. Claro. Supongo que el toque tan personal de este tema es lo que hace que tú... O sea, somos la octava maravilla y después de esto te inventé en el Seat Sevilla. Eres el típico que se puso a improvisar cuando vio ocho millas. Hoy el mítico me quisiste tumbar y te puse de rodillas. Echo. Te odias los camellos pero tomas drogas solo. Genocidio lírico es mi metadona. Quiero partirle la cara a Javier Arenas. Con un palo que vi en un contenedor de la macalena. Ay, magia no es verbo. Entiendo, por ejemplo, que el toque te podría haber gustado, por ejemplo, si fuera todo producido por Enfaces, ¿no? O si hubiera estado producido más lineal. Supongo que te pasaría lo mismo. Es un disco que tiene tanta variedad. Un beat de Oh No, otro de Enfaces, otro del método Chintaro, otro de... yo que sé quién estaba por ahí metido. El vudu es mi, yo que sé, había muchísima variedad. Pero es que realmente creo que desde un tipo cualquiera con el Ozone, que fue un mano a mano durísimo y que estuvo de puta madre, fue un disco súper guapo, pero desde entonces me va a costar mucho trabajo volver a meterme con alguien, ¿eh? de decir, venga, va, entero a medias. Porque lo que tú dices, colega, ojalá, tío, ojalá yo encontrase un nota, no ya que dijese, hostia, es que me pasas un beat y ya está, es que lo tengo escrito, porque a veces eso me pasa. Por ejemplo, en Héroe nos ha pasado. Con alguna de Grifis que se escribió el día. O sea, fue llegar, la de está todo bien, por ejemplo, llegar y ya estaba hecho. Sí, pero yo también entiendo un poco lo que él dice, porque es verdad que hay peña que te da la sensación como que te hace falta decir yo, qué sé, me gustaría escuchar un disco de esta nota con alguien, con este, o a ver cómo quedaría con este. Y yo en ese sentido encantado, ¿eh, tío? Yo estoy encantado, que te diga mi hermano, yo soy un rastreador. Estoy todo el puto día buscando beats, beatmaker, me encanta estar... Yo, bueno, no tengo redes sociales, pero sí me encanta bichear los twitters de los productores, porque normalmente ponen su contacto. Sí, el SoundCloud, el SoundClick, voy bien. Siempre me encanta bichear, ¿sabes? De Peña Nueva, de Peña que estoy abierto, que me manden ritmo. Gente de... Ya te digo que yo hago un... Yo qué sé, o un chaval de barrio que nunca le haya producido para un disco a nadie, que yo no necesito que el tío haya editado, que tenga un nombre, vamos, que la música es música y si suena bien la cojo para rapear. Pero ahí estamos, tío, yo sigo buscando, abierto a lo que me manden, a probar, a ritmos que me manden y que me supongan también un reto a la hora de rapear, que me obligan a hacer flows distintos, que me obligan a disfrutarlo. Y ahí estoy en esa línea. Y después, pues, no sé en la que es otra, bueno, seguro que se me olvidan algunas, pero ha habido... Ah, bueno, sí, mi vecino es loco. Sí, ah. Mi vecino es loco, que a veces no me deja agarrapar. Es que en el estudio estaba un tan Miquelis y arriba hay un vecino, hasta más ahora. Ya me llevo un poco mejor con él, pero no veo que yo me he llegado casi a denuncias y tele por el ruido. ¿Y hay rastro de sillas y de la señora de... El día que se ponía él a rastro la silla, a ver a golfe, a ver quién ganaba con la música o si ganaba de lo mismo. Hay un momento que la data te va a pedir enfocada en las letras a algo. Todo el mundo pasa por la etapa en la que quieres escupir, nada más. Rapear, bam, bam, chillar, soltarse. Hay otra etapa en la que uno ya quiere contar cosas. Y para contar cosas hay que verlas y saberlas y vivirlas, no está vacío. Los maestros con mi gusto, por ejemplo, de gente que he leído son Germán Gess o J.M. Coetze. Esos son mis escritores favoritos, los que más he leído. Son gente que utiliza las palabras de manera increíble. Y en el ámbito de la música, pues gente como Tali Pueli, como J.C., como Nas, gente así. Son gente que utiliza las palabras de manera increíble. Son gente que utiliza las palabras de manera increíble.